¡Suscríbete al canal! ¡Tararán! ¡Tararán! ¿Eh? Pues se me desenfoca Bueno, me gusta pegar Para cortar... esto es la edición Ah... suficientemente edición estoy haciendo Miradme Soy Arni Y esta también mía Estamos en el Louvre para quien se lo pregunte, esto si que le voy a dejar el audio estamos en el lugre, para quien se lo pregunte y mirad todo enfoca ahí está coge la luz, coge eso coge luz, coge mirad que preciosidad el lugre es bonito, es bonito te voy a matar caballo magno soy imponente, soy poseidón y yo no sé quién eres pero seguramente lo pone espero que las estatuas no me empiecen a hablar como en Atrapado en el Retiro que chulo mirad y esto también son todos franceses son baguettes con bigote y este y este quién es, no tengo ni idea ah mientras no me empiecen a hablar como en Atrapado en el Retiro no, la victoria es del santo no sé quién tengo ni idea si es un ángel no, no, es un santo con álago como muchos es un soñal no sé quién es un wishing gracias Esas son todas estas. Probablemente tenga que editar absolutamente nada. Adivino a quién va a editar todo esto. Exacto, tú. Mira, qué preciosidad es. Está bien. ¿Te imaginas? Minfa con una concha. Pues sí, con una concha tiene... La concha la va a tener. Dos conchas. La que tiene y la otra. Ahí va. Perseo y Andromeda. En fin. Y el otro es un niño. El otro es un niño. No me acuerdo cómo iba el estudio. Hola. ¿Pero por qué tanto secuestro? Julio. No. 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 Y este también está bueno, o buena, no tengo ni idea, está feo. ¿Y para quienes se quejen? Una pija, boludo. ¿Qué va? Vamos a hacer un paseo rápido. Gracias. Sí, ¿no? Gracias. Pero esto es imponente. Parece que estoy en Mesopotamia. No, 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 no. Se dice que cuando el reino caiga, los mares se unirán y que destruirán el universo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.